Amén. Ángeles y santos, se posan ante ti. Los ancianos rímen de sus coronas a tus pies, Señor. Porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Ángeles y santos, se posan ante ti. Los ancianos rímen de sus coronas a tus pies, Señor. Ángeles y santos, se posan ante ti. Los ancianos rímen de sus coronas a tus pies, Señor. Porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. ¿Por qué? Porque digno eres tú. Porque digno eres tú. De nuestra alabanza, todo fue hecho por ti. Y todo es para ti. Y todo es para ti. Tú mereces gloria. Sí, Tú mereces gloria. 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 Día y noche suba incienso delante de ti Día y noche suba encienso 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 delante de ti